Con este ejercicio vamos a mejorar la movilidad articular de la cadera hacia la abducción, es decir, abriendo hacia el exterior. Entonces vamos a estirar los músculos cortos que unen la zona de la pierna con el pubis. Lo importante, igual que en el ejercicio de los glúteos, es el movimiento de tu pelvis respecto al de tu pierna, con lo cual vamos a partir de una posición vertical del sacro con las piernas a una distancia que nos permita justamente sentarnos sobre los isquiones, con una espalda completamente erguida. Después acercamos los pies sin que el acercar los pies perturbe la posición de la pelvis y nos caigamos hacia atrás, es importante estar arriba erguido. Cuando notemos que al acercar los pies ya empieza a perjudicar la parte de atrás de la espalda, paramos la posición. A partir de ahí simplemente con la espalda erguida arriba vamos abriendo rodillas despacio hacia el exterior. Si quisiéramos ayudarnos con las manos atrás podríamos mantener mejor la espalda vertical e incluso una vez que sujetamos con una mano, de forma unilateral empujar hacia afuera para conseguir más estiramiento justo en la zona que estamos ejercitando. Girando un poquito el cuerpo hacia el lado conseguiríamos tirar del pubis en la dirección opuesta a la de la pierna que estiramos e incrementar también de forma unilateral el estiramiento de estos músculos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!